Desde mi humilde punto de vista sería algo fuera de serie y algo bueno. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Patti Chapoy pide a Dana Paola que se sume en la denuncia contra Eleazar Gómez. En plena emisión del programa, la titular de Ventaneando dejó saber su sentir tras la situación que se encuentra padeciendo Stephanie Valenzuela. Luego de haber sido atacada por el actor Eleazar Gómez, Patti no dudó en hacer un llamado a la cantante Dana Paola para sumarse a esta lista de jóvenes que han decidido reafirmar su denuncia en contra de Eleazar Gómez. Tengo entendido que Dana Paola no quiere hacer ninguna declaración al respecto, pero desde mi humilde punto de vista sería algo fuera de serie y algo bueno para todas las mujeres que ella de alguna forma se sumara a este tipo de denuncias. De igual manera dejó por sentado que el actor tiene de por sí problemas psicológicos que debe tratar con prioridad. Exactamente, es un patrón que él está repitiendo y es un patrón de conducta. Pues claro que él se escuda en los celos porque está al lado de mujeres hermosas, sin contar a Dana Paola, estamos hablando de estas tres chicas. Por su lado, Daniel Bisoño aseguró que Eleazar necesita un psiquiatra para tratar sus problemas. Aquí viene algo mal de atrás pero ya importante, o sea yo creo que con un trato psiquiátrico ya avanzado. Mónica Castañeda también hizo un recuento sobre los antecedentes que ha tenido el actor con sus ex novias. No es la única porque ya sabemos de Stephanie, acabamos de escuchar a Janet y Vanessa López. Recordemos un poquito las declaraciones de Vanessa López, ex novia del también actor. Hola a todos, quise hacer este video porque me están llegando muchos mensajes y me han querido entrevistar, pero yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo digo por aquí ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema muy delicado con el cual yo nunca jugaría. Y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario es algo muy fuerte, muy delicado. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios. De igual manera mostró empatía con la nueva novia de Eleazar, Estefany Valenzuela. Y me solidarizo muchísimo con Tefi porque sé que no la va a estar pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lección el saber que una agresión, por más mínima que sea, no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora. Les mando muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias!